La presión, mejor fútbol y gran condición física del Sevilla. Los 38, gran acción colectiva, Cholla, Salguero y pase en profundidad para Andrade, que enfrenta solo Rodríguez y así anota el primer tanto para el equipo visitante que jugó con uniforme absolutamente blanco. Camiseta roja para Deportes Arica. Cuatro minutos más tarde, la igualdad para una ilusión. Gran pase de Vasco en celos, aparición en profundidad de Ernest Navarro, el que tira cruzado y así consigue el 1 a 1. Los primeros 45 terminaron con ese marcador. El segundo tiempo, todo para el Sevilla de España. A los 7 minutos, centro de Tela Fuente y aparición con golpe de cabeza el centro delantero Ramón para batir a Tejeda. Todo el segundo tiempo en exclusividad para los españoles que dirige Vicente Cantatore. A los 27 minutos, penal de Sepúlveda sobre Ramón, otra de las figuras interesantes. Se sirve el capitán del equipo, José Salguero, la mejor figura del partido. Y finalmente, a los 38, va a haber falta al centro delantero Ramón. Se iba solo en demanda del arco y en forma muy poco ortodoxa lo derriba. Nuevamente la aparición de Salguero. 4 a 1, Galón Sevilla en forma justa.